La Administración Municipal Primero Aguachica, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal y su oferta de programas sociales, efectuaron la estrategia Gobierno en tu Barrio, una iniciativa que cada viernes pretende descentralizar su atención administrativa a los habitantes de los distintos sectores del casco urbano. Durante la jornada, el equipo de trabajo institucional visitó y brindó orientación a los habitantes de los barrios Nuevo Amanecer, Villa Prado, 7 de agosto, Los Cocos, Los Coquitos, Villa San Roque y Álvaro Payares, etapa 2. El equipo liderado por la Secretaría de Gobierno Municipal atendió a través de sus enlaces y programas sociales las distintas necesidades en peticiones, consultas y ampliación de información desde la función pública a estas comunidades. CDA, Ruta del Sol. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para brindar un mejor servicio. Contamos con personal calificado y competente. Revisión para vehículos pesados, livianos y motos. Atendemos de lunes a viernes de 7 a 7, jornada continua, sábados de 8 a 4, domingos de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la carrera 40 número 5 Norte 130, Agua Chica. Agende su cita a través de WhatsApp o en nuestra página web. También lo atendemos en nuestras instalaciones por orden de llegada. Evite sanciones, revise su vehículo y prevenga accidentes. CDA, Ruta del Sol. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.